Revisado por Pares Hola y bienvenidos a una nueva edición de este Revisado por Pares desde casa. Un espacio en el que en el día de hoy vamos a hablar de una cuestión que nos atañe, que nos afecta a todos y es el impacto económico de la COVID-19. En nuestra economía, en la economía más doméstica, pero también a escala autonómica, nacional e internacional. Todos los días, a todas horas, escuchamos noticias, informes, estudios presentados por diferentes entidades, entidades internacionales, locales, nacionales también. Y sobre ello queríamos hablar en nuestro espacio de hoy. Para ello, contamos con los dos investigadores que ya veis en vuestras pantallas, y a los que no los estáis viendo o escuchando a través de UPV Radio, os los presento a continuación. Se trata de Ana García Bernabéu. Ana es profesora de Economía Internacional en el campus de Alcoy, de la Universidad Politécnica de Valencia. Ana, muy buenas. Hola, buenas. Y comparte el espacio de hoy con Chema García Álvarez Coque. Él es catedrático de nuestra universidad, es el coordinador del Grupo de Investigación de Economía Internacional y Desarrollo. Chema, muy buenas. Hola, buenas. Y a los dos, muchísimas gracias por atender a esta llamada para hablar, como decía, de algo que nos afecta a todos. Y que vamos a comenzar con diferentes titulares. El primero de ellos, de impacto internacional. El FMI alertaba hace pocas fechas que esta pandemia, que la COVID-19, va a llevar al mundo a una recesión como la de 1930. Funcash y el Banco de España alertan también de las previsiones, de unas previsiones muy negativas para la economía española, para el PIB en nuestro país, o en este contexto en concreto, el PIB español se ha contraído un 5,2% respecto al cuarto trimestre de 2019. Son los datos publicados por el INE sobre la evolución del crecimiento de nuestra economía en el primer trimestre de 2020. Son solo dos indicadores. Hace poquito, también, hablando ya a escala más local, leíamos cómo la economía valenciana ha ingresado en la UCI y que esta crisis podría ser peor incluso que la del año 2008. Son diferentes y, por supuesto, a todo ello se le suman las diferentes noticias. Y lo que nos afecta ya directamente a cada uno de nosotros, de ERTE, de incremento de las cifras del paro, son apuntes o titulares que nos sirven para tener un panorama sobre el que queremos o vamos a hablar a continuación. Pero, a partir de ahí, ¿qué diagnóstico general hacéis vosotros, Chema? Gracias, Luis. Bueno, la situación es evidentemente dramática, no se puede ocultar a nadie. Y es muy difícil hacer predicciones teniendo en cuenta las diferencias entre la crisis de la COVID y otros escenarios. La crisis de 2007-2008 tenía mucho que ver con la burbuja inmobiliaria, con un pinchazo en un modelo basado en la especulación. Y, por otro lado, un pinchazo bancario muy fuerte. Todo eso succionó un montón de recursos públicos y también la forma en que se encaró fue una forma muy distinta de cómo se está encarando la crisis. La crisis va a ser profunda, va a ser aguda y, además, va a afectar a sectores que son clave para la economía valenciana como el sector turístico. Ahora bien, de cómo encaremos desde las políticas públicas esta crisis, tendremos una mejor o peor salida. Ahora hablaremos de nuevos modelos y de nuevas propuestas para salir a lo largo del programa. Pero, Ana, ¿qué análisis haces tú, profesora de Economía Internacional en el campus de Alcoy, decíamos? Evidentemente, el punto de partida que tenemos que hacer para hacer el día de hoy, este diagnóstico es un poco ver de dónde venimos también. Esta crisis que nos está afectando ahora y que no nos hemos enfrentado a ninguna en muchos años, por mucho que queramos compararla con otras, es bastante distinta. Los orígenes y las causas, como muy bien ha dicho Chema, son totalmente distintas. El sector financiero estuvo fundamentalmente en el origen de la anterior crisis. Ello generó también una respuesta de los estados muy distinta en cuanto a inyección de dinero para salvar el sistema financiero y en restricciones de recursos públicos, en los famosos recortes que aplicaron y que supuso un debilitamiento importante en cuanto a cosas que ahora vemos como esenciales, como la sanidad y la educación. Y venimos de una situación en la que las medidas que se hicieron anteriormente tocaron profundamente a muchos sectores de la economía y de lo cual no nos habíamos recuperado. No se había recuperado el sector productivo totalmente, tampoco se había recuperado la capacidad de consumo. Es decir, la situación en la que nos entra el virus y que afecta a la economía también, no teníamos ya una salud, no estábamos para hecha flores, sino que ya estábamos, yo creo que casi todos los agentes habían estado afectados, el sector público con las limitaciones de gasto y de reducción de recortes, el sector productivo veíamos que recuperábamos datos y empleo pero a un ritmo muy lento y luego el consumo se empezaba a recuperar también pero no con lo que se necesitaba. En este contexto de debilidad, de una economía tocada, pues nos llega ahora a esto. Y claro, las respuestas han de ser muy distintas porque no podemos resolver. Fíjate que anteriormente la respuesta que se había implementado básicamente venía, aparte de los recortes, por bajar el tipo de interés al mínimo posible. Ya estábamos en tipos ceros, pero es que esa medida ya no la podemos hacer. ¿Cómo vamos a bajar más el tipo de interés? Por lo tanto, habrá que buscar otras soluciones. Y un poco a partir de aquí es lo que nos tenemos que cuestionar. Claro, nos enfrentamos a una política económica desconocida hasta ahora. Es un gran espacio para la innovación pública, la innovación política. Fíjate si estamos en un entorno tan desconocido que se están diseñando. La política española, por ejemplo, o pactos que hace un año eran impensables. Simplemente porque las prioridades políticas son demoledoras. Y, por tanto, aquí hace falta construir y hacer propuestas que permitan, de alguna forma, detener, en primer lugar, el reconocimiento de la capacidad de compra de muchísimas familias y la capacidad financiera de muchas empresas. Gran espacio para la innovación pública. Por lo tanto, un modelo desconocido, Chema. O sea, no ha habido espacio para la innovación pública. Es un modelo, sí, sí. Y a la fuerza Orkan, quiero decir. Totalmente a la fuerza Orkan. Porque fíjate que ya teníamos grandes problemas previos. Lo ha dicho muy bien Ana. No nos habíamos acabado de recuperar de la crisis, pero había unos grandes retos. Teníamos, en primer lugar, el reto ambiental, el reto climático. Ese lo seguimos teniendo. Claro que todo esto hace replantearse todos estos modelos de transporte, estos modelos de movimiento de mercancías, de emisiones, en ciertas emisiones de CO2. Pero también teníamos un gran reto tecnológico. Es un gran reto tecnológico en el sentido de que una conversión tecnológica de la economía es, en gran parte, ahorradora de mano de obra poco cualificada. Y, por otro lado, es demandante de mano de obra cualificada, pero para eso hace falta una intervención del Estado. Eso nos estaba dando. Los gobiernos no estaban reaccionando a esas crisis que ya existían. A lo mejor, la crisis que estamos viviendo permite una recomposición de piezas que aproveche este elemento delicado, este momento delicado, para poder sacar adelante la economía ante las dos crisis que previamente ya teníamos. En un panorama negro, porque no se puede tildar de otra forma, si le damos la vuelta al aspecto positivo, se puede llegar a ver como una oportunidad para un nuevo modelo que realmente responda ante, esperemos, no crisis tan graves como esta, sino a otras, pero tener ya ese nuevo modelo. Verlo como una oportunidad. Ojalá sea así, como tú dices. Evidentemente, las soluciones han de pasar, en primer lugar, por el corto plazo. A corto plazo se deben de afrontar una serie de problemas que son inminentes, como el mantener la capacidad de consumo básico de aquellas personas que han visto que se han quedado sin empleo. A corto plazo se deben de afrontar una serie de problemas que se han quedado sin empleo. A corto plazo se deben de afrontar una serie de problemas que se han quedado sin empleo. A corto plazo se deben de afrontar una serie de problemas que se han quedado sin empleo.